Llega la Navidad Llega la Navidad Con sabor a turrón Con sabor a mazapá Llega la Navidad Deja a un lado tus problemas Eso puede esperar Amistad y buen humor Vamos todos a cantar Llega la Navidad Llega la Navidad Con sabor a mazapá Llega la Navidad Llega la Navidad Con sabor a turrón Con sabor a mazapá Llega la Navidad Ilusiones y esperanzas En este día especial Vamos todos a cantar Con tenencia en la Navidad Con tenencia en la Navidad Cuando vas sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Tu ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llegan a razón Y se va la incomprensión Cuando quieres luchar por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Y se va la XP Que matemáticas Que el mundo entero En la luz de cada corazón Tu ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando alejas el temor y prodigas tu amistad, cuando aún mismo cantar has unido tu voz, hay paz en tu corazón. Cuando buscas con ardor y descubres tu verdad, cuando quieres forjar un mañana mejor, hay paz en tu corazón. Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Tu ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Más allá del rincón, Navidad, con tus sueños a volar, siembra paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más. Con nueces peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que aquí un viejo payaso pide a la humanidad que reine la paz. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, 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 de tur de turrón, de mieles y de pan. Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más, con nueces, peladillas y un poquito de champán, cantando una canción que diga con mucha humildad, que todos los payasos piden a la humanidad que reine la paz. ¡Gracias!